Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Herediano contra Toluca, horario y donde ver la CONCACHAMPIONS 2024. La Liga de Campeones de la CONCACAF arrancará este martes y miércoles con el debut de la Liga MX. Entre ellos jugaría el Toluca que estará enfrentando al Herediano de Costa Rica. Dejamos los mejores momios y donde ver este partido. El duelo contra Herediano será fundamental para mantenerse en la línea de la victoria y así seguir haciéndose más fuertes. El conjunto costarricense ya está advertido del presente de Toluca y tomará los recaudos necesarios para sacar adelante el juego a su favor. Herediano contra Toluca, historial, cabe destacar que es poco frecuente que se midan clubes ticos y mexicanos en instancias definitorias de la CONCACAF Champions Cup. Y por ello, apenas este será el primer choque entre ambos clubes. Hay que recordar que la vuelta se daría en el Estadio Nemesio 10 el próximo 16 de febrero. Herediano contra Toluca es uno de los múltiples duelos que habrá entre clubes centroamericanos y de la Liga MX, en donde la serie comenzará en tierras ticas. Y en el cual se esperan muchos goles por la forma de jugar del equipo visitante. Por otro lado, el Herediano recién comienza su travesía en la primera división de Costa Rica y ha iniciado con el pie derecho, pues en 5 partidos jugados han ganado 4 duelos y han caído en 1, por lo que han sumado 12 puntos, colándose en el primer lugar de la tabla. Ambos equipos necesitan la victoria si quieren ganar su pase a la siguiente ronda, recordando que los partidos de CONCACAF se jugarán de ida y vuelta, por lo que el partido de regreso está programado para el 15 de febrero a las 19 horas. El Toluca emprendió viaje a tierras ticas para preparar el duelo contra Herediano. El juego se disputará este miércoles 7 de febrero a partir de las 17 horas en el estadio Alejandro Morena Soto. El conjunto mexicano buscará repetir el desempeño mostrado el pasado fin de semana, donde goleó a León por 4 a 1. Los aficionados de Toluca tendrán la posibilidad de ver el duelo de la primera ronda de la CONCACAF a través de la señal de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium, ya que el mismo no será transmitido por TV abierta, aquellos fanáticos que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el encuentro por VIX Premium. El Toluca aspira a llegar muy lejos de la CONCACAF, por eso en su visita al Herediano intentarán traer un resultado que lo deje bien posicionado de cara a la vuelta. Por eso Renato Paiva va con todos los hombres disponibles para este choque. Se espera que puedan debutar a Juan Escobar, quien llegó en ese mercado de pases. El vencedor de esta llave se cruzará en la instancia de octavos de final a Robin Hood de Surinam, quien ya está clasificado por ser el campeón de la Copa Caribeña 2023. La revancha del encuentro entre Herediano y Toluca se disputará el jueves 15 de febrero a las 22 horas en el estadio Nemesio 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.